Me sacaron de mi cuerpo, no entendía que pasaba Era como un sueño, cual noticia inesperada Y de pronto pude oír una voz sublime y fiel Que decía sube acá mi siervo Mientras subí hacia él, me decía vas a ver Como es que se alaba al creador del universo De momento pude ver la silueta de mi rey Que me dijo yo soy santo, entiéndelo Y serafines decían santo, santo Y veintinuatro ancianos daban gloria a Dios Y en ovaciones te escuchaban las palmadas De los salvados que rendían su luz Luego de haberme mostrado aquella visión hermosa Te sentía lentamente y al bajar me habló de nuevo Y me dijo cuéntales que yo soy merecedor De toda la gloria en que me den gloria Y serafines decían santo, santo Y veintinuatro ancianos daban gloria a Dios Y en ovaciones se escuchaban las palmadas Y en ovaciones se escuchaban las palmadas De los salvados que rendían su luz Y serafines decían santo, santo Y serafines decían santo, santo Y veintinuatro ancianos daban gloria a Dios Y en ovaciones se escuchaban las palmadas Y en ovaciones se escuchaban las palmadas Y veintinuatro ancianos daban gloria a Dios Y en ovaciones se escuchaban las palmadas De los salvados que rendían su luz Y serafines decían santo, santo Su mirada no puso en la multitud Y en los tropezones que se fueron a dar Sus ojos estaban puestos en aquel Que su enfermedad podía sanar Y el flujo desapareció Lloraban de angustia y sin compasión Las dos hermanas de Lázaro Pero el predentor una cita se dio Y en aquella tumba, oigan que pasó El muerto se levantó Cristo es el mismo Él nunca cambia Ya de siempre De su palabra Solo él espera Que tú le llames Y de seguro Responderá Responderá Tengo compasión y poder a ti Haz que yo la vista pueda recibir De pronto el cielo comenzó a ver Y a Jesús con gozo quiso agradecer Al cielo Le sanó su fe Cristo es el mismo Cristo es el mismo Él nunca cambia Fía de siempre De su palabra Solo él espera Que tú le llames Y de seguro Responderá El mismo 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 Él espera que tú le llames y de seguro responderás. Por eso es mi deber decirle al mundo que Jesús transforma al hombre. Algo que jamás podré esconder, algo que no debo de callar, es aquello que el Señor me dio en la cruz. Paz y amor a mí me dio Jesús, en aquel calvario dio la luz al perdido. Por eso es mi deber decirle al mundo que Jesús transforma al hombre nueva vida, obsequia a todos pecados. Quizás de todos muchos no te crean, más te cuesta esta es la idea, que no tenga nadie excusa ante el Señor. Cristo vino a rescatar a aquel que creyera en su palabra fiel, para darle vida dulce cual la miel. Vale más que el oro y que el marfín, esta salvación no tiene fines por siempre. Por eso es mi deber decirle al mundo que Jesús transforma al hombre nueva vida, obsequia a todos pecados. Quizás de todos muchos no te crean, quizás de todos muchos no te crean, más te cuesta esta es la idea, que no tenga nadie excusa ante el Señor. Por eso es mi deber decirle al mundo que Jesús transforma al hombre nueva vida, obsequia a todos pecados. Quizás de todos muchos no te crean, más te cuesta esta es la idea, que no tenga nadie excusa ante el Señor. Por eso es mi deber decirle al mundo que Jesús transforma al hombre nueva vida, obsequia a todos pecados. Hoy me confundo, me lamento y pienso en irme de este mundo. Hoy, qué triste, me siento caer. Como un arco que en el medio de un nervioso mar se hunde, pues no lleva el ancla, ni hay faro que le alumbre. Cuando más lejos creo que el Señor se encuentra, con tierno amor su mano siempre me da. Pues él me dijo que jamás me dejaría, por eso creo que el Señor me sostendrá. Solo un amigo me mostró fidelidad, hasta la muerte me ha tomado de la mano. Siempre me ha protegido, con ternura en mi habla y aconseja. Mi fiel amigo, por mi vela y en su amor siempre contigo. Por doquier yo vaya, él siempre va conmigo, por sendas de amor me guiará. Cuando más lejos creo que el Señor se encuentra, con tierno amor su mano siempre me da. Pues él me dijo que jamás me dejaría, por eso creo que el Señor me sostendrá. Pues él me dijo que jamás me dejaría, por eso creo que el Señor me sostendrá. Pues él me dijo que jamás me dejaría, por eso creo que el Señor me sostendrá. Cuando más lejos creo que el Señor se encuentra. Cuando más lejos creo que el Señor se encuentra. Jesús, hoy te quiero cantar. Jesús, hoy te quiero cantar. Señor, mi tributo quiero darte. Jesús, hoy te quiero cantar. Por aguas me cruzcan navegué, pero tu mano extendiste sobre mí. La gloria te quiero cantar. La gloria te quiero yo dar, pues para mí siempre hubo la bondad. Señor, Señor, que te quiero cantar. Señor, que te puedo brindar, toda mi vida recibe la Señor. Señor, no pido más, si diste todo por mí, tu compasión no se opacó para mí. Señor, siempre bendeciré tu nombre, pues diste a mi vida salvación. Jesús, Jesús es mi fe y mi sostén, quien llena mi vida de gran gozo. Esa agua que sacia toda sed, incomparable e inigualable es Jesús. Jesús, mil gracias, te quiero lo har, pues no es tan fácil morir en una cruz. Que obra tan grande del Señor, da pues hermano las gracias al Creador. Señor, no pido más, si diste todo por mí, tu compasión no se opacó para mí. Señor, siempre bendeciré tu nombre, pues diste a mi vida salvación. Señor, no pido más, si diste todo por mí, tu compasión. consejo del viejo, en el dulce concierto de un ave al cantar está Dios, en la gran esperanza del pobre y en la vasta región del granjero, en la algarabía del pueblo de Dios está Él, allí está Dios, en colegios y plazas, allí está Él, en la vida en tu casa en la bondad de la gente que espera un milagro de Él, Él en todos lugares está, su poder es extenso de verdad, en el hombre que le reconoce, allí Dios está Dios está en la escuela dominical y también en el culto de hogar, en la obra que habrá de empezarse para salvación, en la lluvia como en la semilla, en el prado como en el desierto, en el hombre que suele aceptarle, allí Dios está, allí está Dios, en colegios sin plazas, allí está Él, en la vida en tu casa, en la bondad de la gente que espera un milagro de Él, Él en todos lugares está, su poder es extenso de verdad, en el hombre que le reconoce que le reconoce, allí Dios está, allí está Dios, en colegios y plazas, allí está Él, en la vida en tu casa, en la bondad de la gente que espera un milagro de Él, Él en todos lugares está, su poder es extenso de verdad, en el hombre que le reconoce, allí Dios está. Él en todos lugares está, su poder es extenso de verdad, en el hombre que le reconoce, allí Dios está. No es fácil andar por este camino de abromos y espinas punzantes, en donde el amor se empaña a cual brillante espejo por la maldad, he tenido pruebas muy amargas y muchas más vendrán, pero Cristo siempre ha ido de mi lado. El Señor Jesús me consuela hoy, con su voz de amor me ha llamado hoy, Él me prometió que una vida nueva me dará, donde todo llanto Él, en un lugar. Mi consolación es ver a Jesús ataviado con blancos vestidos, su mano estrechar y por las veredas de flores poder caminar, compartir con mis hermanos los que se han marchado ya. Sonreiré en el cielo por la eternidad. El Señor Jesús me consuela hoy, con su voz de amor me ha llamado. Él me prometió que una vida nueva me dará, donde todo llanto Él enlubiará. Él me prometió que una vida nueva me dará, donde todo llanto Él, Él me prometió que una vida nueva me dará, donde todo llanto Él enlubiará. Él me prometió que una vida nueva me dará, donde todo llanto Él enlubiará. Él me prometió que una vida nueva me dará, donde todo llanto Él enlubiará. Él me prometió que una vida nueva me dará, donde todo llanto Él enlubiará. No quiero estar ni un momento más, aquí Señor ya no existe más. Yo añoro estar junto a ti, buen Dios, y ver la hermosura del cielo. No quiero estar ni un momento más, aquí Señor ya no existe más. Yo añoro estar junto a ti, buen Dios, y ver la hermosura del cielo. Una fuente de agua de vida, y niños que juegan sonrientes, hermanos que aquí compartieron poder saludar. Y el rostro radiante de Cristo, podré contemplar y besarle. Pero Señor, si no vienes, no lo puedo soñar. Jesús es tu iglesia que ruega, que vengas muy pronto a buscar. Tu pueblo lavado con sangre, de Cristo el Cordero sin paz. Ven pronto Señor, te rogamos, ya ven. No quiero estar ni un momento más, aquí Señor ya no existe más. Yo añoro estar junto a ti, buen Dios, y ver la hermosura del cielo. No quiero estar ni un momento más, aquí Señor ya no existe más. Yo añoro estar junto a ti, buen Dios, y ver la hermosura del cielo. Yo, una fuente de agua de vida, y niños que juegan sonrientes, hermanos que aquí compartieron poder saludar. Y el rostro radiante de Cristo, podré contemplar y besarle. Pero Señor, si no vienes, no lo puedo soñar. Yo añoro estar junto a ti, buen Dios, y ver la hermosura del cielo. No quiero estar ni un momento más, aquí Señor ya no existe más. Yo añoro estar junto a ti, buen Dios, y ver la hermosura del cielo. No quiero estar ni un momento más, aquí Señor ya no existe más. Yo añoro estar junto a ti, buen Dios, y ver la hermosura del cielo. Yo añoro estar junto a ti. Yo añoro estar junto a ti, buen Dios, y ver la hermosura del cielo. Y ver la hermosura del cielo.